En el corazón de la noche, cuando los humanos duermen, comienza un mundo secreto. Un mundo lleno de misterio, travesuras y elegancia. Bienvenidos a Aventuras Felinas, el mundo secreto de los gatos. Cada noche, los gatos se reúnen en asambleas secretas. Aquí, comparten historias de sus hazañas diarias y planifican las aventuras que emprenderán. ¿Qué conspiran estos maestros de la oscuridad? Los gatos son exploradores intrépidos. Desde los tejados hasta los callejones, cada rincón es una oportunidad para una nueva aventura. Pero, ¿qué secretos descubrirán en su gran exploración nocturna? El baile de las sombras comienza cuando la luna ilumina el cielo. Los gatos se mueven con gracia y agilidad, creando un espectáculo único. ¿Qué misterios se esconden en la danza de estas criaturas nocturnas? Aunque son criaturas independientes, a veces los gatos se aventuran cerca de los humanos. ¿Qué piensan mientras observan a sus dueños dormir? ¿Guardianes secretos de la noche o simples espectadores? Así concluye nuestro viaje al mundo secreto de los gatos. Estas criaturas misteriosas nos enseñan que, incluso en la oscuridad, hay belleza y aventuras por descubrir. ¿Te atreverías a adentrarte en el fascinante mundo nocturno de los gatos? Gracias por unirte a nosotros en Aventuras Felinas, el mundo secreto de los gatos. Hasta la próxima noche, donde los ronroneos se mezclan con susurros nocturnos. Buenas noches, amantes de los gatos.